Andale pues, este tema va dedicado a toda la gente de la sierra Y esto se llama El Ayudante Así nomás, copa Un tiempo fui campesino Y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta Esa cárcel de Durango, hace muchos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy en el rancho, toquen tercia de haces para estar alegres Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Ese rancho de las palmas, tengo tantas ganas de volverlo a ver Así nomás, así nomás te ves Ahí dejamos este corridazo Este corrido, el corrido del ayudante, claro que sí Por acá, somos Terce de haces Vamos a seguir avanzando con otro tema de repertorio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!